Música Estoy aquí, estoy aquí. ¿Me ves? Sí, te veo. Hay un tío, yo lo mato, yo lo mato al tío. Venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Oh sí, coño! Cito cinco uno. Cito cinco uno. ¡Oh! Yo también. Uno menos. ¡Uno! Pegué a punto. ¡Sí, bravo! ¡No! ¡No! ¡Ahí vi! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!